4T Info y más, busca información especial para ti sobre hechos asombrosos, importantes, inesperados y extraordinarios. El sureste asiático está siendo golpeado por el poderoso tifón Yon Rho. Desde Hong Kong hasta Macao y Shenzhen, todo el sur de China a Tailandia y Vietnam, toman medidas para intentar frenar los efectos del tifón Yon Rho. El observatorio de Hong Kong monitoriza el tifón número 17 del año, que ha provocado la suspensión de más de 100 vuelos. Las autoridades de Hong Kong emitieron su tercera señal de alerta de tormenta el sábado temprano. Además, el servicio de trenes y autobuses está suspendido y se han cerrado escuelas y oficinas. Yon Rho trae fuertes vientos y tormentas y está azotando a la ciudad desde ayer viernes y ya ha dejado a una mujer sin vida en un suburbio de Hong Kong. La depresión se ha intensificado hasta convertirse en tormenta tropical. Se espera que toque tierra en la parte norte de Vietnam el día de mañana. Mientras tanto, todas las autoridades provinciales de Tailandia se preparan para las fuertes lluvias. Hasta aquí la nota. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte y comenta. Todos los días tenemos nuevos vídeos. Sé parte de nuestro público. Gracias. 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 Gracias por ver el video.